¿Qué es Agustín Salazar Velasco? Hay equipos que al gol bajan y ellos no, ellos al revés, ellos subieron y nos empataron. Pues muy poca, esperábamos más, ya con el tiempo yo creo, dos partidos más a ver cómo se ponen. Pues más que nada con ganas y pues tratando bien a los muchachos, yo creo que esa es la clave. Pues yo no he tenido el gusto de ir a verlos, no sé qué traigan, pero igual hay que ir a tomarlos en cuenta, no soy de los que voy a ver al contrario. Lo mejor, vamos para campeones, vamos a repetir.